Música La queña que yo quería, te juego a la capitán De nada más yo quiero, no te quito de gritar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar Música Mejor la pata y el borro, la vereda y el paitán Mejor también mi cariño por quedarte como está Mejor la pata y el borro, la vereda y el paitán Mejor también mi cariño por quedarte como está De la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar De la papilla de la presa no va a regresar ¡Sí! Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja Me imagino yo a mi hija preguntando qué será Eso que llama la arepa, masa, borra y rebaja No son las orquestas ni quizá los campeones de la carraja Pero es la música más hermosa que hemos hecho